Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver Dale, me voy por acá y me voy allá Vamos por acá De este lado Está bien puto oscuro Ahí está Un pulmón perdido Sí Sí, sí, ya escuchamos que te encanta comértela entera Que eres re gay Ya por favor pasemos a otra cosa Hola, 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 hola Muy pero muy buenas Ah carayes Se me trae un pollo Muy buenas las tengan todos ustedes Chamacos y chamacas Que ya saben que el abuelito de Warrobot Siempre Siempre la tiene Muy pero muy bien Y es que el ejército de menos cada tercer día De chamacos Para tenerla y mantenerla muy bien Esa es la base de Otra vez el barquito Caracoles fuera Vámonos a la ataque Bien, bien, bien Esperaremos tranquilamente A ver Empezamos Con cosas tristes Con ese volador Se sintió atendido Por la paralización que tuvo Pero bueno Aquí vienen otros chamacos Queriendo que haya Ahí viene Ahí viene Ahí viene A ver Y se acercan Peliosamente Femeninos A ver Y no lo dude Que sea un cochino Ay, yo no lo puedo subir Estoy aquí acorralado Dios mío Creo que vamos a hacer un Un Demeter A ver A ver De acuerdo Vamos a aplastar usados Este otro equipo contrario A su servicio es agresivo Que el del video pasado No, 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 no Eso del escurito Está imparable A ver Si ya logramos Acarcarlo tantito Apúntele bien Dios Corridizo el vato A ver A ver A ver A ver Eso anda abajo Cuidado de vos Ah, ese chamaco Ah, aquí hay otro chico listo, eh Ah, que carajo Pues, eh Hay que surtirles la canasta del mandado Bien surtidita Está a punto de fenecer ese Que fenezca ya Uy, allá está Ahí está un carajo Que tiene de lejos, eh A ver Las broncas Son estos carajos De aquí Uy, no te vayas a caer Ay, ¡ah, qué carajo no es para avisar uno de esos te voy a patear el trasero no me importa que seas niña no 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 me los maten ese canijo OYE! SAL DE AHÍ! a ver este mira no me caía una paralización asi ahora de amigos el canijo cero esta cayendo gordo estuvo suave estar soportando mira no le pegó la paralización canazos anda a punto de peyer a ver ese volador ahora de sacatón se lleva y cae de volada listo lo paralizamos y espero que ese angelito se le quille a ver viene otra vez toma adiós ahora vamos por este lado echacando la pelotita ahí ese volador ahora es un descanso paralizador ahora pero llama la atención al mí del otro de abajo quítate gordo vámonos vámonos giritos a ver que va tío a ver que va tío como que si es un titano si es un titano si es un titano ahora sigues tu tu cargada de mi nave mata titanes ay pinche mira como esta me cambia dios mio que coraje quiero suberarme que es el titano no debe dejar cabrón ah pues que eres familia en Perú bueno no vuelvo no te famas central de mi hombre búscate o descuadarte no me dejas libertad de acción en movimiento más bien por qué estoy solito no hay nadie aquí a mi lado vámonos adiós cohetitos a ver a que me he pegado a ver a ver entonces le va a pegar le pego me pego a mi estupitajo ahora nada más es cuestión de machicar la pelotita para que fenezca le repetimos la dosis y le mandamos para machicar correcto y no perfecto a ver aquellos a ver aquí a ver aquí ay 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 paradísimos cosas no no hay que curarnos hay que curarnos hay que curarnos curarnos a ver a que la otra si le cayó a tostas fijarnos mira la otra y seguimos sacando la pelotita ahí con esta necesito doble ración se la damos a ver ahora si acabaré contigo hay que darle hay que darle hay que darle bueno y este cabrón ya estaba muy aquí muy cerca y luego que piensa que la que la va a librar oye sal de ahí a ver a ver ese es atalantado es atalantado no 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 pasamos don no 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 quítate pinche vato chingada madre y si nos estás sintiendo como cabrón sobre todo ese goy ahí ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Ahí viene! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Estúpido bebé no. ¡Victoria! Bueno, chamacos. ¡Victoria! Nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!